Pues estoy muy contenta, desde que llegué aquí al Atleti me he sentido como una más, las compañeras y todo el mundo me ha ayudado mucho, yo sabía que quería seguir aquí en el Atleti, que creo que aún me queda unos cuantos años más de fútbol y creo que una renovación de dos años ahora mismo era la que yo pensaba que era la idónea. Joseba también me propuso esto y bueno, creo que desde el principio que empezamos las negociaciones todo ha ido sobre ruedas, que ambas partes sabíamos muy bien lo que queríamos y la verdad es que estoy muy contenta con mi renovación. Sí, bueno el Atleti siempre ha sido un referente en el fútbol femenino, ahí están todas las ligas que ha conseguido el club, ahora mismo bueno, estábamos en una dinámica muy buena, se iba a intentar conseguir llegar a una final de copa y eso quiere decir que al final el equipo es competitivo y que siempre está apostando por nosotras y qué mejor sitio en el que estar que en un sitio que de verdad aportan o creen en el fútbol femenino. Bueno, pues yo estoy pasando aquí el confinamiento en Berriozar junto con mi familia y nada, desearos a todos, que pasen lo más rápido posible y que estéis bien y ojalá nos veamos pronto.